Muy buenas tardes, estamos en el Espacio de Cultura Pyme desde Ecomedios. Hoy estamos ante una situación muy atípica para todas las personas que nos gusta salir a la calle, disfrutar de Buenos Aires, en el día a día de nuestra ciudad, tomarse un café, parar un poco la pelota, mirar nuestro celular, nuestros mails, descansar, comer algo, es algo que estaba prácticamente impregnado en nuestro ADN. Hoy por hoy no podemos hacerlo, no podemos sentarnos donde nos sentábamos, en nuestro bar de barrio, en nuestro café de barrio, y menos aún en lugares que en un buen momento. Uno de estos lugares es Café Martínez. En este momento estamos en comunicación con Marcelo Salas Martínez, que es socio director de esta cadena muy importante. Marcelo, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos, Marcelo? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, atravesando esto que no es fácil para el rubro, ¿no? Pero bien. La pregunta principal que se le hace a todas las personas que están viviendo este momento desde el otro lado del mostrador es, ¿cómo fue que actuaron en cuanto se enteraron que se venía un aislamiento preventivo social y obligatorio? Bueno, mira, lo primero que hicimos fue tratar de comprender la situación, comprender cómo es que iba a venir el sur oeste. Y nos propusimos trabajar en dos o tres ejes, que tuvieron que ver con mantener la calma, obviamente. Tener mucha paciencia, porque sabíamos que todos los planes que armásemos era muy posible que no pudiésemos llevarlos adelante o tuviésemos que probar otros. Y tener mucha solidaridad, y esto es ponernos un poco en los zapatos del otro, y en equipo, junto con nuestros proveedores, franquiciados, colaboradores, ir sacando la cuestión adelante, ¿no? Porque acá si no hubo una comprensión, una mutua comprensión de cuál era la situación de cada uno, iba a ser muy difícil salir adelante. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Y después empezamos a ver escenarios posibles, ¿no? Una posibilidad era de hacer takeaway, o sea, hacer delivery, perdón, al principio. Es decir que a través de nuestras tiendas pudiésemos llevar mercadería a domicilio. Lo cual, afortunadamente, al poquito tiempo de iniciarse todo este proceso de retorno, así se llamó, pudimos hacerlo. Después, bueno, se pudo implementar la modalidad takeaway, que implica que ya el cliente pueda pasar por la puerta de tu tienda, entrar y alquiler un producto, y eso ya obviamente incrementó un poco más las ventas. Y bueno, después, poco a poco, nosotros fuimos trabajando muchísimas otras alternativas, ¿no? Que tienen que ver un poco con las posibilidades que hay hoy en día, que tienen que ver con trabajar en colaboración con otras marcas. Y ahí fuimos como ampliando un poco el panorama. Por ejemplo, en algunas de nuestras tiendas, hoy, en un local del centro, por ejemplo, estamos distribuyendo helados, que son de otra marca, pero distribuimos a nuestros clientes ahí en la zona. En otras provincias estamos distribuyendo pizza y empanadas, que se lo hacemos de noche. Entonces, trabajas durante el día con delivery propio, con alguna plataforma, que en nuestro caso es nuestro convenio con pedido ya. Después trabajamos con takeaway, y también estamos haciendo este proceso de distribución de otros productos desde nuestra cocina. Es decir, lo preparamos en nuestras tiendas, pero en realidad son otra marca, ¿no? No son propias. Y ahí nos ganamos algunos porcentajes en algunas tiendas. Y así vamos como subsistiendo, ¿no? La verdad es que hoy las tiendas no están dejando, en la mayoría de los casos, salvo en algunas provincias que sí han empezado a... ya las mesas están trabajando, aunque sea el 50%, quizá es un poquito más. Entonces, en las provincias ya sí, los números son más razonables, más cercanos a lo cotidiano o a lo habitual, pero son escasísimos lugares donde estamos dando eso. En el resto estamos apenas alcanzando un 10, 20% de la venta habitual. Marcelo, algo que es muy interesante de observar de cuando uno charla con diferentes empresas es cómo se da la comunicación con los empleados y con la gente que es parte del equipo de trabajo a medida que iban abriéndose los procesos de la cuarentena, porque si bien la primera comunicación oficial fue alrededor del 15 de marzo con respecto a la reclusión total, fueron diferentes periodos, y en cada periodo me imagino mucha incertidumbre, muchas dudas, mucho miedo también, ¿no? Me imagino de ambos lados, ¿no? ¿Cómo se forjó la relación con los empleados en ese proceso? Bueno, en nuestro caso, también otro de los ejes que trabajamos en ese sentido fue la cercanía, ¿no? Y inmediatamente estuvimos a disposición, armamos reuniones de equipo con todos los colaboradores nuestros, también con colaboradores de franciados. Y bueno, yo creo que ahí lo fundamental es estar cerca, dar la cara, obviamente, plantear cuál es la situación, plantear la realidad tal cual es, así con toda su crudeza, vamos a decir así, ir viendo cómo podés darte una mano a los unos a los otros, ¿no? Hubo casos, ha pasado de todo, ¿no? Afortunadamente, dentro de las herramientas que esperábamos que el gobierno diese, apareció este tema del 50% del salario pagado tras del gobierno, y eso alivió muchísimo todo. Pero, como vos muy bien decís, lo que había era, había mucha incertidumbre, y esa es la forma de calmarlo, es escuchando, explicando, trajimos profesionales que dieron charlas contadores, abogados, laboralistas, que dieron charlas a nuestros equipos, y a los franciados de las alternativas que había posibles, qué era esto de las ATP, quiénes lo cobraban, quiénes no lo cobraban, así que fuimos como explicando, un poco iluminando la enorme oscuridad que había en todo sentido. Hoy, que hayan pasado bastantes, ya casi 83, 84 días desde que comenzó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, hoy, ¿cómo están parados si vos tuvieras que definirlos en términos del día 1 de la cuarentena? Y a hoy, ¿qué sentís que ya se avanzó totalmente? ¿Qué fue un acierto? Y por ahí, ¿qué les hubiera gustado trabajar de otra manera? Mirá, estamos mejor que al principio, pero falta un montón. Para que realmente el equilibrio llegue a nuestras tiendas, a nuestros franquiciados puedan, digamos, subsistir, necesitamos que por lo menos esté abierto el 50% de todos los salones. Con eso, hoy, una franquicia, un negocio gastronómico de estas características de cafetería puede subsistir. No lo sé en un restaurante porque no conozco el número de los restaurantes, es más complicado. Yo creo que las decisiones bien tomadas fueron las del principio, apenas empezó todo esto, de ir a una legislación absoluta hasta que se comprendiese cuál era el panorama. A mí, particularmente, después de eso, me hubiese gustado ver muchísimos más asesores detrás del presidente, y no solamente infectólogos. Yo creo que esa limitación de ponerse solamente infectólogos o gente muy preocupada por la salud física, me parece que no fue suficiente. La salud está compuesta por muchísimos factores. Uno de ellos, y lo después explicabas cuando empezamos la nota, antes de presentarme, donde decías que la gente habitualmente va a las cafeterías y se reencuentra con la gente, conversa, charla. Es decir, la cafetería tiene una enorme función social. Pero más allá de eso, el trabajo en sí mismo es una expresión de la persona. Es decir, la persona cuando trabaja cumple un papel en su vida, que es importantísimo para él y para todos, que lo esté haciendo. Es decir, vos como periodista estás haciendo un papel, estás trabajando, estás laburando, y en tu laburo vos te expresás como ser humano, haces lo que te gusta hacer, lo disfrutás, la pasás bien. Es para que vos, de alguna forma, viniste a este mundo, para hacer lo que estás haciendo. Entonces, si eso está coartado, también es coartar la salud. Y me parece que eso no se tuvo en cuenta. Es decir, que no se tuvo en cuenta solamente el aspecto infectológico de la salud, y faltaron montones de factores más, como el factor psicológico, el factor social, lo que tiene con el trabajo en sí mismo, el factor económico sobre todo. El factor económico también es un factor propio de la salud. Es indivisible una cosa de la otra. Lamento mucho que ella tenga una visión tan, tan acotada de lo que es la salud. Y eso, actualmente, está generando hoy en día grandes problemas, y estimo que las consecuencias también van a ser complicadas. Totalmente. Vos hablabas de algo muy, muy importante que tiene que ver con el concepto de salud integral, ¿no? Y bueno, aparte del concepto de salud integral, a mí lo que me pasa, observando un poco la situación, es que también se ponen en juego una serie de valores en este momento, que nos llevan a repensar los modelos de negocios de cada uno, justamente, ¿no? Porque ante esta decisión que tomó el Estado, que en lo particular yo creo que ha salvado muchísimas vías en contraposición con lo que haya pasado en otros países, pero lamentablemente ha sido letal para las pymes. El otro día, hablando con Pedro Cascales, el vocero de la CAME, justamente para acá, para el Comedios, nos contaba que muchas pymes están facturando entre un 20 y un 30% de lo que facturaban antes. Entonces, en este contexto, yo te pregunto a vos, ¿ustedes hoy por hoy tienen centralizado lo que es franquicias y sucursales en todo el AMBA, o en el país ya han podido ir viviendo en su totalidad? Y por otro lado, si estas situaciones han traído a ustedes algún picheo, alguna idea que les haya permitido implementar, como para generar un diferencial en este momento, y después, cuando vuelva a la nueva normalidad, de alguna manera incluirla dentro de su forma de trabajo habitual? Sí, exactamente. Nosotros, los datos que vos hagas son muy ciertos, lo que estamos hablando hoy es cercano al 20%, lo cual es totalmente insuficiente. Y seguimos, yo creo que esta pandemia tuvo una especie de proceso de aceleración de muchísimas cosas. Nosotros veníamos trabajando en un profundo proceso de digitalización de la compañía, una transformación digital de la compañía, entonces eso nos permitió, digamos, acelerar algunos procesos y rápidamente pudimos, por ejemplo, implementar, tenemos nuestra aplicación del Club Martínez, es una aplicación que te permite sumar puntos cuando compras, nació siendo principalmente una aplicación que tiene que ver con premios para nuestros colaboradores y beneficios para ellos, después lo ampliamos a los clientes, pero hoy también con esa aplicación vos podés comprar desde tu teléfono, podés programar tu compra para el día siguiente, podés pagar desde esa aplicación, podés pasar a buscar lo que pediste el día anterior por la tienda, entrar a la tienda y buscarlo, o bien levantarlo de la puerta. Entonces también ese proceso de digitalización se aceleró muchísimo, también nuestra venta de la tienda online creció enormemente, yo te diría que un 300% aproximadamente, con respecto a lo que era anteriormente. También creció la venta de café, lo cual es curioso, es decir, el hecho de que tanta gente estuviese en la casa tanto tiempo, también produjo un incremento en la venta de café, pero lo que sí creo que ha llegado para quedarse son otras acciones que hemos implementado, que son propias de esta era, hay dos características que son muy fuertes de esta era que estamos viviendo a nivel negocios, una es la transformación digital desde ya, que todos estamos atravesando, pero también hay como un fuerte cambio de la competencia a la colaboración, es decir, vos observás lo que pasa en grandes compañías, hay como una tendencia a buscar abaratamiento de costos, y más eficiencia y eficacia, también con un fin ecológico, y tiene que ver con esto de juntarse para hacer cosas, y abartar y buscar eficiencia. En ese sentido, nosotros, un poco lo que te comentaba antes, hemos hecho convenio, por ejemplo, con Tomaso, que es una marca de pizzas empanadas, también con el Noble, que también es una pizza de empanadas, y lo que hacemos es, lo que se llama en el mundo de la gastronomía, en el mundo de las cafeterías también, lo que se llaman Dark Kitchens, o Cocinas Ocultas, la dinámica es la siguiente, vos estás en tu casa, abrís tu aplicación de compras, que puede ser cualquiera de estas plataformas habituales, haces un pedido, o te pones una marca, como por ejemplo Tomaso, te aparece el chungo, la herida chungo, y vos estás en una zona que no sabés de dónde estaría, vos pedís y compras el helado de un chungo, pero que entre otras realmente, vienes de una cocina de Café Martínez, eso es algo muy, se está haciendo muy habitual, es algo que es bastante común, y ahí lo que está sucediendo, es que una marca, por ejemplo, que no tiene la capilaridad que tiene hoy Café Martínez, que está en toda la Argentina, también estamos en Uruguay, Paraguay, estamos en España y otros países, entonces cuando hay otras marcas que quieren llevar su producto, se apoyan en nuestra estructura, nosotros a través de eso tenemos algún tipo de margen, o algún tipo de comisión. Después también hicimos un convenio con Pickit, que es una compañía que trabaja en forma conjunta con Mercado Libre, y somos punto de entrega de diferentes productos, si vos haces una compra a Mercado Libre, si hay Pickit te lo entrega, uno de los puntos de entrega puede ser una tienda de Café Martínez, y por ahí vas a buscar un Café Martínez, un electrodoméstico. Todo este tipo de cosas que son propias de la, que han nacido en la pandemia, por decir así, yo creo que en realidad son negocios alternativos, que se deben de franquiciar, que es muy posible que queden, porque sería una pena perder la oportunidad, siendo algo que no afecta tu marca, que no afecta tu capacidad de laburo, y que no tenés que incurrir prácticamente en ninguna inversión, es decir, todo lo que estas ventas, que se suman a las ventas de la tienda habitual, en ninguno de los casos, implican una inversión por parte del franquiciado, o por parte de nadie, simplemente usando la estructura que tenés existente, y apoyarse en la capilaridad que tiene la compañía. Y también desarrollamos dos o tres alternaturas interesantes que tienen que ver con propuestas nuestras de franquicias, veníamos trabajando mucho en un concepto low cost, que se llama La Barra, que es una propuesta más de autoempleo, te diría, de bastante baja inversión, y sacamos un último modelo de ese, que se llama La Barra Mini, que es muy chiquitito, la inversión es bastante baja, pero es una franquicia que es dos millones y medio de pesos, con eso vos podés estar en tu tienda, tu mini cafetería, y podés atenderla y vender, y creemos que eso es una salida muy interesante como autoempleo, para gente que quizá hoy tenga complicaciones con este empleo. Y también sacamos el Smart Service, que el Smart Service tiene de interesante, para todo lo que tiene que ver con la pandemia, lo que se llama low contact, es decir, todo el proceso de compra del producto, vos lo hacés prácticamente sin estar en contacto con absolutamente nadie, te autogestionás la compra en una terminal, después hay una antena que está al lado de la terminalista, donde vos te gestionaste la compra, la escaneás, y te sentás en una mesa, y viene un runner y te entrega el pedido, te ubica protegido de localización en el salón. Entonces todo eso acelera muchísimo el proceso de compra, vos estás muy poco tiempo, si querés, en la tienda, y además en ningún momento entrás en contacto prácticamente con nadie. No tenés que estar agarrando nada, te dan un paquerito y ya estás limpio en todo sentido. De alguna manera, todos estos cambios, ustedes se hicieron a una velocidad bastante, me imagino, apremiante, porque no tenían mucho tiempo como para decir, bueno, nos quedamos acá esperando que todo esto pase, porque claramente me imagino que las lecturas fueron, che, esto vino para quedarse, tenemos que adaptarnos rápidamente. Me imagino que, así como Café Martínez, que es una organización muy grande, ustedes tienen contacto con otras cadenas grandes, y tal vez con alguna cámara de gastronómicos con la que tal vez hayan podido interceder hacia el gobierno o hacia alguna organización para, de alguna manera, proponer ideas. Sí, mirá, hubo varios momentos, ¿no? Hubo un principio donde inclusive se armó un grupo de empresarios, hicimos ahí un documento de 53 páginas, y se lo entregamos al gobierno, después a través de las cámaras, ¿no? Con Cami y FECOBA, mayormente FECOBA, creo que hoy quizá que está teniendo más a Cansa, o que CAME también, por supuesto, CAME es como más tradicional, ¿no? Pero FECOBA último tiempo, con la presidencia de Fede Castillo, de Fabián Castillo, es como que creció enormemente su voz, se alzó su voz y está llegando muy bien. Y todas ellas colaboraron, todas han empujado, entre todos hemos empujado un poquitito la línea, ¿no? Hemos tratado de convencer, mostrando que somos capaces de establecer protocolos de atención que son seguros para el cliente, que nos hemos llevado adelante, tenemos inclusive ya los protocolos armados para cuando todo esto se libere, hemos cambiado normalmente toda nuestra cadena de producción, hemos profundizado también nuestras oficinas, la forma de trabajo, entonces es una pena que por ahí no, en ese sentido, el gobierno se sienta seguro de darnos la responsabilidad de nosotros, ¿no? Creo que hemos demostrado que podemos hacerlo y las cámaras, en ese sentido, han trabajado muy bien comunicando esto al gobierno, como así también a algunos grupos empresarios. Y como para ir redondeando la idea final con respecto a qué viene después de esta pandemia y qué les deparar el futuro ustedes como organización, como empresa, si ya tienen algún nuevo conjunto de objetivos planteado o cómo piensan atravesar este momento una vez que, todo indica, estamos en una escala descendente de cuarentena, ¿no?, de encierro, y de a poco se van a ir retomando algunas actividades con cierta normalidad o la nueva normalidad, de alguna manera, como se dice. Mirá, la verdad que nosotros lo que estamos viendo es que lo que está pasando en el resto del mundo imaginamos que va a ser lo que sucede acá. Si me preguntás, a mí también es como un deseo, si querés. Ojalá pase lo mismo que está pasando en Italia, como que la gente se veía como desesperada a hacer lo que hacía habitualmente y las cafeterías y los restaurantes volvieron un poco a la vida, ¿no?, a la sociedad de eso. Es muy posible, yo creo que nosotros argentinos tenemos un poco ese, somos muy parecidos a los italianos y es muy posible que acá pase eso. Y después nosotros, como compañía, teníamos, indudablemente, el interior, ese que ya empezó, hoy en día Catamarca, pues, Misiones, están funcionando en San Juan, están funcionando prácticamente a pleno. Hay varias provincias que están en ese camino. Es raro lo que pasa en algunas, por ejemplo, Mar del Plata, a mí me llama precisamente la atención que no se abra el medio de los negocios. Hay cuatro casos, Mar del Plata debería abrir, ya las tiendas deberían estar abriendo, deberían estar trabajando. No entiendo qué desinteligencia hay entre el gobierno, entre el gobernador de Mar del Plata o su intendente y el gobierno de Ciudad de González, que yo, el gobernador de Ciudad de González, no sé qué pasa ahí, pero parecía que no había acuerdo. No entiendo, es un caso raro el de Mar del Plata. Pero, paulativamente, todo va abriendo. En nuestro caso en particular, teníamos pensado este año, recomenzar nuestra expansión internacional con un nuevo sistema. Estamos trabajando con Deloitte. Así que, bueno, espero que cuando esto termine podamos retomar esa actividad que es el paso que queremos dar, que es fortalecernos mucho en la región y expandirnos a nivel internacional. Pero eso todo es Sudamérica, vamos a decir, de México para abajo. Eso es un poco lo que esperamos que rápidamente podamos retomar y llevar nuestra cafetería tan particular que es la cafetería argentina al resto del mundo. con nuestra forma, con nuestra forma de ser, con esa particularidad que tenemos nosotros que es distinta a el resto del mundo. Tomar un café en Buenos Aires es distinto a lo que pasa en el resto del mundo. Totalmente. Marcelo, un consejo que le darías a colegas o a personas que están en el rubro y que por ahí están paralizadas desde la experiencia, desde la responsabilidad de llevar un cargo tan alto en una organización tan reconocida como Café Martínez, ¿qué le recomendás desde lo más sincero hasta lo más operativo a alguien que en este momento dice ¿cómo hago para reconvertir mi negocio? ¿hacia dónde voy para evitar que esto de alguna manera impida que yo siga adelante con mi negocio? Bueno, ahí te voy a contar una pequeña anécdota que en realidad es de la época de mi abuelo. Entonces mi abuelo cuando logró finalmente instalarse logró tener una tienda de café donde él tostaba de café en la calle de Tacabón en el 900 que después sigue siendo digamos nuestra sucursal primera. Cuando él termina de instalarse mi tía, abuela, su puñada, tiene un accidente e incendia absolutamente todo. Todo lo que mi abuelo había construido en una gran cantidad de años un enorme esfuerzo. Y queda en la nada. Él desde enfrente, sin embargo, en pleno incendio llamó a sus colegas para pedirles que lo ayuden y salió a repartir café al otro día con camiones prestados, con café prestado. Y después pudo, después de esa desgracia pudo vender el espacio aéreo de ese terreno y con la venta del espacio aéreo de ese terreno edificó un nuevo local y hoy Café Martínez es lo que es gracias a que mi abuelo pudo superar ese problema. Hoy estamos, todos los que somos pymes estamos en una situación muy, muy similar. Estamos como en las cenizas. Yo creo que estamos como empezando de vuelta. Así que sin duda lo que viene, viene lo mejor. Bueno, ahora viene el crecimiento con todo, ¿no? Los que pudimos aguantar esto hay que sostener, hay que aguantar, hay que quedarse ahí porque cuando salgamos de esto vamos a ser mucho más fuertes y mucho más sabios. Así que aguanten, esperen. Mi consejo para eso obviamente tiene que ir con la paciencia, la resiliencia y la capacidad de tolerar todos los embates que viene la vida como ya nos pasó en el 2001 y muchísimas cosas más. Pero hay dos ejes que son muy importantes que yo les sugiero que investiguen que es lo que hablábamos recién de la transformación digital es ver en su negocio qué aspecto puede llevar a lo digital, a la tienda online, a la venta a través de WhatsApp, a la venta directa, ese tipo de modelos que tienen mucho que ver el contacto con el otro a través de un medio digital. y en segunda instancia esta cuestión de la colaboración, indudablemente esta es una época a la que se viene en la que las compañías tenemos que pensar en forma colaborativa y no en forma competitiva, asociarnos con aquellos que consideramos nuestra competencia y ver qué negocios podemos hacer en conjunto para crecer en ventas. Esos dos aspectos yo sugiero que las pymes lo revisen y profundicen porque cuesta verlo hasta que lográs entenderlo, hasta que lográs cuando lo piensas en la práctica y te voy a contar un ejemplo súper básico y súper simple para una pyme o para un comerciante una franquicia nuestra, Karina de Mataderos por ejemplo, amiga de un peluquero de la zona que Nutril sea más de la comunidad de la cual uno está rodeado, ahí es donde uno se puede apoyar y donde puede salir en estos casos hasta adelante. Bueno, el peluquero este le pide un día un favor y dice, che, mira Karina, estoy vendiendo kits de tintura porque como no puedo ir a tener yo el pelo estoy vendiendo los kits y estoy todo el día distribuyendo. Voy a ir de persona a buscarlo en mi local te pido que se lo entregues, te lo dejo en tu tienda, en tu cafetería, vos entregáselo. Bueno, cuestión que viene esta persona a buscar el kit de tintura que dejó el peluquero y Karina aprovechó y le vendió 1.500 pesos o 2.000 pesos en café. Entonces, por supuesto, Karina le dijo, mira, te pido un favor a partir de ahora mandame a todos los que tengas con los kits de tintura. Entonces, ahí tenés un caso donde por ahí dos comerciantes se pueden, quizás no por competencia directa, pero por ahí haya como cierta pensamiento de decir, no le hago un favor porque después me pide a mí. Bueno, hoy es un momento para pensar en ese sentido. Es decir, ¿cómo puedo nutrirme de mi, de aquella comunidad de comerciantes o pymes que tengo alrededor que me pueden dar una mano a quien yo me puedo apoyar y eso se apoya en mí? Y la forma en que tenemos que salir de esto es ella, no hay ninguna duda. A nosotros es muy importante que la gente conozca quién está pasando a las grandes marcas de nuestro país en este momento, cómo están atravesando toda esta situación tan difícil para todo el país, para todo el mundo y bueno, es muy alentador lo que decís y sobre todo el consejo al resto de las pymes y al resto de las empresas que confíen en el aliado, en la persona o en el negocio adyacente que puedan potenciarse juntos y bueno, les deseamos que esto pase pronto y que Café Martínez pronto pueda volver a tener gente sentada disfrutando de un rico café mientras pasa la tarde en Buenos Aires o cualquier parte de nuestro país y del mundo. Que así sea, ojalá que sí y un fuerte abrazo a Manu, gran jugador del futuro. Por favor, un gusto, que tenga buena tarde. Hasta luego. Estuvimos recién charlando con Marcelo Salas Martínez, uno de los socios directores de Café Martínez y nos dejó bastantes enseñanzas para que en este momento de la pandemia no dejemos pasar la oportunidad de reinvertarnos, de pensar en nuevas posibilidades y no bajar los brazos. Sobre todo esto que decía al final es muy importante. Como se pueda, apelando a todas las herramientas y a toda la convicción y dentro del mundo real y lo posible aguantar, pasar este momento que vendrán cosas mejores. Esto fue el segmento de Cultura Empresarial de Ecomedios. Los saludo Juan Pablo Manrique.